Estás escuchando, estás escuchando, en vivo y en privado Estamos en vivo y en privado a través de www.mtradiotv.com Recuerda que nuestro Facebook es MT Radio Perú, nuestro fanpage MT Radio Y nuestro Twitter, arroba MT Radio Perú Y todos ya están en sus lugares, listos para lo que será esta gran entrevista ¿Con quién, Lianita Díaz? Dime con quién Así es, vamos, esta vez tenemos el honor de tenerlo aquí en la cabina de MT Radio En vivo y en privado al gran Carlos Guillermo Caldas Cuya Más conocido como Guiler, el rey de las cantinas, este gran pleerista Bienvenido aquí en la cabina de MT Radio Gracias, muy buenos días amigos de MT Radio La combinación perfecta, para mí una alegría muy grande Ver que gente joven, emprendedora, que les gustan las comunicaciones Se dediquen a lo que más les gusta Como yo, ¿no? Yo me dedico a lo que más me gusta Que es la música, el canto Y que hace toda una vida Hago esto ¿Cuántos años? ¿Hace cuántos años? 40 años como profesional, como guiler Que lo estoy cumpliendo este año 2016 Yo me inicié en el año 1976 Y en el 2016 son 40 años que estamos haciendo Pero yo no cuento mucho atrás Por ejemplo, yo hago la música Pasa alrededor casi 50 años Porque anteriormente cantaba con Tenía mi trío, se llamaba el trío San Juan Y cosas así Era solista Siempre sigo solista, ¿no? Y cosas He hecho televisión mucho antes, ¿no? Desde la época del diario Última Hora Yo fui bolerista Y me llevaban a mí a la jarana, a la serenata Por la guitarra, ¿no? Porque si no me llevaban, no había guitarra para tocar Entonces, este Y nosotros, como éramos la mayoría de muchachos Íbamos a la serenata Pero siempre íbamos a la serenata de las chicas ¿No? Figarón Ahí Y después de la serenata Pues venía el aguadito Aguadito de pato, de gallina ¿Qué hay? No, como ahora te dan galleta con gatún Nada más No, pero ya, ya, ya no, ya no hay, ya no hay, este, ¿cómo se llama? Ya no hay serenata Ahora hay serenata Pero con mariachi Con mariachi Pero ya, pero ya no son serenata Claro, ¿no? Con mariachi es muy bonito Pero tú alquilas un mariachi y toca Te dice una hora, pero te dice 30 minutos y se va, ¿no? Después de, vamos a hacer unas cuantas canciones Y después de ahí, después de las canciones que queremos que nos cuente ¿Dónde cree usted que radica el éxito de sus canciones? En la letra, en la melodía Y todas esas cosas En sus ternos Porque, dígame Está muy elegante Se viene muy elegante En los ternos es una etiqueta que tiene el artista Claro La gente me conoce de esta manera Y yo no puedo defraudar al público Digamos, que hoy día vengo en terno y mañana vengo en polo No me afeito como muchos cantantes Porque hasta ahora los cantantes no se afeitan Antes los de la cumbia también venían en polo y se rascaban la cabeza O sea, no sabía si ustedes eran los nervios o de repente tenían bichos, ¿no? Y entonces, eso es una etiqueta y una manera de ser, ¿no? Cuando yo fui uno de la última generación de boleristas Me tocó cantar con Pedrito Diñano o Lucho Barrios en un coliseo enorme Entonces, ellos tenían su virtud y yo la mía Yo siempre tenía el defecto, la virtud de cantar, digamos La tribuna acá Volteaba para la otra tribuna y caminaba Iba para la otra tribuna Inquieto en el lugar Yo me estaba paraditos ahí Y entonces, este... A usted le gustaba interactuar de cierta manera con el público Claro, yo estoy muy inquieto Entonces, yo me iba, me acuerdo mucho de Arequipa Me iba a la tribuna Azur Me iba a la otra Y entonces se armaba un polo, ¿no? O sea, y después, después los viejitos me estaban invitando Pero no podían porque ya la artritis y el ritmo no les... Cosa que ya ahora me está pasando a mí Si me agito mucho también me duele la... Los huesitos Tienes que quedarse quietos Pero no, no puede, no puede Por eso es que... Es forma de ser Es cosa, pues, que tienes que explicar Tomar tu vitamina Es cosa del artista 11 y 2 de la mañana, Diana 11 y 2 de la mañana Vamos con más música Y luego venimos con más aquí En vivo y en privado Con el gran guíder Que está con nosotros Compartiendo unas cuantas anécdotas De toda su trayectoria Adiós Perú Entra y comenta esta entrevista Que estamos teniendo con el gran guíder Así es Y por aquí ya tenemos también Algunos saluditos, pues Que nos están haciendo llegar Y en instante vamos con estos saludos Para que el mismo guíder Pueda enviar a cada uno de los papitos Porque aquí hay chicos que nos están escribiendo Que quieren enviar saludos para... Ya llega el día del padre Ahora en el mes de junio El día del papá Ahí A ese hombre que se desvela Por el bienestar de sus hijos Trabaja día y noche Claro que no todos los padres son iguales Pero los que yo conozco Y yo siempre le digo Aparte de buen padre Tú eres una buena madre Porque padres que son padre y madre Para sus hijos Se levantan a las 1 o 2 de la mañana A hacer el biberón A cambiar el pañal Porque quiere mucho a su hijo No solamente a su hijo Sino quiere también a la mamá de su hijo Y entonces le engrilla y esas cosas ¿No? Y viven para su hijo Y había que... ¿Dónde ya conoce a esa señora? A mi señora la conozco en el barrio de Breña Ah, era ahí también En un barrio Sí, tenía... Ella tenía este... Creo que 11, 12 años En un... ¡Wow! En un... 14 años En una serenata que le daban a su mamá Usted estaba ahí con la guitarra No, yo no tocaba la guitarra Y yo iba con unos que tocaban la guitarra Y tocaban y... Y canté mi bolero Entonces vi una chica que me miraba así Y toda ahí Entonces y... Y cosas así Entonces ella este... Atendía a su hermanito Que tenía pues... Años Entonces me acuerdo que ella se voltea Para ver al niño en la cuna Y lo primero que le veo son las piernas Y me enamoré Al día siguiente me invitaron a la fiesta Entonces... Yo soy... Yo siempre he sido un tipo... Este... Nunca he sido... He sido tímido para decir esta cosa Pero con la chica nunca he sido tímido He sido un tipo siempre... Preciso Yo he sido siempre como... Como el torero No como Pavón Porque yo sí... A la primera estocada... Ya está ya Mataba al toro Y así fue... Esto sigue la clásica La saqué a bailar Le apreté la mano Y ella también me la apretó Ay, ay, ay ¿Y qué bailaron? Un bollerito Un bollerito ¿Recuerda qué bolero fue? No me acuerdo Pero que estás bailando tú La chica te aprieta la mano Y tú la apretas muy bien Te aprieta la mano Quiere decir... Un clic Es un clic El chancay Y posiblemente Este el vivo domingo En Chimbote Lo que está fijo Fijo ¿Cómo se llama? Los de chancay Está acá 80 kilómetros También me hablaron Para ir a Miami Pero ya muy tarde Para ir a Miami Más adelante De repente 36 de la mañana 11 y 36 de la mañana Estamos de regreso En MT Radio La combinación perfecta En tu programa En vivo Y en privado A través de www.mtradiotv.com Recuerda que En nuestro Facebook Nos encuentras como MT Radio Perú En nuestra fanpage Como MT Radio En nuestro Twitter Arroba MT Radio Perú Yo prometido es deuda Ahora sí va a cantar Nuestro gran Artista invitado hoy Aquí en la cabina Gider ¿Qué canción nos tienen por ahí? Féjame la pista Que en vivo Y en privado Cantará Gider La loca Con todo cariño Para todos los amigos Que estén MT Radio La loca Loca Coqueta Mentirosa Que ambula Día y noche Por las calles Pensando en continuar Algún cariño Que error tan grande Vives engañada Testigo de tu error Solo son Aroles Del barrio En que vives Hoy no eres Sino un hombre Con una fantasía Y la gente Y la gente Te señala Y te dice ¿Cómo? Ahí va Ahí va Allá se va ¿Quién? Ahí va Allá se va Y la loca Recuerdo Recuerdo Cuando era mía Todo la miraba Era muy hermosa Hoy veo Ya no vale nada Y cada vez que pasa Le vuelven a gritar ¿Cómo? Ahí va Ahí va Allá se va ¿Quién? Ahí va Ahí va Ahí va Allá se va La loca Por las calles Por todas las calles Se va la loca Con MT Radio La combinación perfecta Loca Coqueta Mentirosa Reambula día y noche Por MT Radio Pensando en continuar Algún cariño Que error tan grande Vives engañada Estos de tu error Son esos faroles Del barrio en que vive Hoy no eres Sino juguete De fantasía Y la gente La señala Y le dice Ahí va Ahí va Allá se va ¿Quién? No te lo da Ahí va Ahí va Allá se va La loca Recuerdo Cuando era mía Todo la miraba Era muy hermosa Hoy veo Que ya no vale nada Y cada vez que pasa Le vuelven a gritar ¿Cómo? Ahí va Ahí va Allá se va ¿Quién? Ahí va Ahí va Allá se va La loca ¿Por qué me traen agua? ¿Por qué traen agua? ¿Por qué traen agua? ¿Por qué? ¿Cómo? Es muy temprano Es muy temprano 11 y 40 de la mañana 11 y 40 de la mañana El gran guíder Aquí en cabina En vivo y en privado Cantando uno de sus temas Más emblemáticos Así es Hemos disfrutado A todos la han cantado Han hecho el coro Y todo lo demás Pero muchos se preguntarán La loca ¿Usted quizás Se la dedicó En su debido momento A alguien? Claro La loca Era una chica De chiclayo Uy una chiclayana Una chiclayana De esas chicas Que a todos Le dicen que sí Mira Un día me dijo Tú eres el número 13 Imagínate ¿Y cuántos años Tenían hace entonces? Yo tenía 14 años 14 Estaba chibolito Y la loca 13 Un pollito Un pollito No la chica tenía 16 Entonces Mira Por una calle Venía uno Y 15 minutos Estaba con la chica Y después ya lo despedía Y por la otra calle Entraba otro Y así Sucesivamente Y su mamá Un día sale a la puerta Y le pregunta A todos los que están Mirando ahí ¿Quién ha visto a la loca? Se ha ido con otro Se ha ido con un chico A comer pollo A la brasa Y nació en Chiclayo Pero se quedó en Y ahí está el éxito Ese tema Ahí está Vamos Ahora la loca Ahora le dicen Candy ¿Y usted está sacando Si no me equivoco Una versión Algo así Con esa palabra No, no, no Todavía no Pero qué pasa Que la loca Las chicas Eran Una chica sana Puro besito Nada más Besito Besito Tú la abrazada A la chica Y no Y su mano Corría de paso Casi tan Ahora la chica No, la chica Y dice Oye Cuando tú no haces nadie Es que eres un quedado ¿No? Uy, uy, uy ¿Por qué serán así, no? ¿Por qué serán así? Uno es tranquilo Pero igual No, no todas Los tiempos han cambiado Pues los tiempos Por acá dicen quedado Y no sé por qué miran A mi amigo Héctor Hay camarógrafo Hay camarógrafo 11.42 de la mañana Vamos a una pausa más Y volvemos con lo último Aquí en vivo y en privado Con el gran Guiller Volvemos No se muevan Así es Estamos aquí con Arreda Argentina Antes de ir Obviamente con algunas canciones Hay que recordar Que también estamos Con nuestro tema del día Nosotros cada semana Tenemos nuestro tema del día Y el tema del día hoy es Cuando estoy triste Usted, por ejemplo, quizás En algún momento Habrá estado un poco melancólico ¿Qué es lo que hace? Cuando estoy triste, canto Cuando estoy alegre, canto, ¿no? Cuando también O si no hago el amor Está bien, está bien Para desestresar Un aplauso Algo me olvidé de contar Todavía, todavía hay Yo, durante la trayectoria De 40 años Si se dan cuenta Yo sigo cantando Mi música En las mismas tonalidades Que están las pistas Y todo esto se refiere Porque un médico me dijo Tú para seguir bien Con tu voz Tienes que hacer el amor Tres veces al día, ¿no? Así que yo le Yo le hago caso Le hago caso al doctor Hay que hacer recasa El médico Entonces me dijo Con tu señora O con la vecina Pero tres veces al día Ahora le cae Ahora le cae Ya no va a querer ir a hacer las compras Ahí está Bien, vamos nosotros Con algunos comentarios Que nos están haciendo llegar A través de las redes sociales Cuando estoy triste Por aquí Ya Marcel Loro Nos comenta Como mucho Nos dice Bueno, también Karina Bagnati Dice Hashtag Cuando soy triste La música es siempre Mi mejor compañía Cristian Y si es con un hombre mejor Cristian Rivero Dice Cuando estoy triste Hago comentarios Sonrío A carcajadas Ahí está Juliana Quinoza Nos dice aquí Cuando soy triste Me encanta hablar Con las personas que amo Y que me escuchen atentamente Escuchar palabras hermosas Y me apapachen Dice ahí Para ¿A usted dicen Guider Claro ¿Es por familia? ¿O se lo puso algún amigo Del barrio? Bueno, a ver La consecuencia De la historia musical Llega a la conclusión Yo siempre me Carlos Guillermo Entonces mi viejita Me decía O ya llegó el Guider O el Guider No Guider Y entonces Ahí estaba mi nombre ¿No? Entonces un día Un chinito Manuel me ha sido Oiga Como chino Me dice Oye ¿Pero por qué no te pones Guider? ¿Tú tienes Guider? Ponte Guider Y van a comprar Como un chiste ¿No? Guider Entonces Yo le puse el chiste Y le digo O el chino Pero Guider Que suena más bonito Así cosas Que suceden Bueno Vamos ¿Qué temas tenemos ahí? Listo Listo Ya Como para poder Pon la pista Pon cualquier pista Que tengas Ahí está Ahí está Vamos con ese Bueno con todo cariño La historia de un padre Esta canción dedicada para todos los padres Ahora que viene el día del padre Dios mío Ayúdame Ayúdame Dios mío Ayúdame a vivir un poco más Ayúdame a ser fuerte Para poder llegar a ver el futuro de mis hijos Para poder llegar a ver el futuro de mis hijos Para saber si soy un buen padre Para saber si soy un buen padre o soy un fracasado Dame muerdas para luchar, dame muerdas para vivir y ver logrado a mis hijos Gracias Señor, gracias Dios mío Porque yo sé que tú me escucharás Gracias Señor, gracias Dios mío Por darme fuerza para vivir Gracias Señor, gracias Dios mío Porque yo sé que tú me escucharás Gracias Señor, gracias Dios mío Por darme fuerza para vivir Ayúdame Dios mío Ayúdame a vivir un poco más Ayúdame a ser fuerte para poder llegar a ver el futuro de mis hijos Salud por el Día del Padre Radio MT, MT, Radio La Combinación Terecha Para saber si soy un buen padre o soy un fracasado Dame muerdas para luchar, dame muerdas para vivir y ver logrado a mis hijos Dame muerdas para luchar, dame muerdas para vivir y ver logrado a mis hijos Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, gracias Dios mío Porque yo sé que tú me escucharás Gracias Señor, gracias Dios mío Por darme fuerza para vivir Gracias Señor, gracias Dios mío Por darme fuerza para vivir Gracias Señor, gracias Dios mío Por darme fuerza para vivir Por darme fuerza para vivir Por darme fuerza para vivir ¡Sí! ¡Sí! Perú, estamos con Guiler en cabina y yo estoy aquí con Diana Díaz Así es, y vamos nosotros Mayron Porque el público, los fans nos están pidiendo pues a través de las redes sociales Escuchar cantar al gran Guiler, al rey de las cantinas Y ahora nos trae este siguiente tema para todos aquellos que están enamorados Claro, yo siempre digo para todos los enamorados, para ella y para él y para su hermana también ¡Ay, ay, ay! Canta Guiler, enamorados, dice así Y todo esto en MT Radio, la combinación perfecta ¡12 y 3! ¡Hola! ¡Salud! Esta canción para Héctor y para Gabriela ¡Para Gabriela y Héctor con mucho gariño de parte de sus compañeros de MT Radio! De noche a día me busco una manera de decir Cuando estoy contigo, lo que siento yo contigo Que mi sonido no se atreve a mirar Que en mis manos te quieren acariciar Si me anda como un loco en mi bello del corazón Siento que me muero, siento que no me doy Enamorado, enamorado, enamorado de ti Enamorado de tu patrita y de tu mirada Y de tu voz Enamorado, enamorado, enamorado de ti Enamorado de tu sonrisa, de tu mirada Y de tu voz Enamorado de tu sonrisa, de tu voz Todo me gusta de ti Cuando vas y cuando vienes Cuando te levantas en la mañana Directo al baño con tu guata transparente O sea en la lata No importa despeinada, pero así te quiero Te desapareces como el espuma en el mar Cuando quiero verte, eso me hace mucho mal Quiero ser el cauce donde río de tu amor Tiene la luz caricia y me baño con tu amor Siento que me muero, siento que me muero, si tu beso no te doy Enamorado, enamorado de tu amor Enamorado de tu amor Enamorado de tu bonita y de tu mirada Y de tu voz Enamorado, enamorado, enamorado de tu amor Enamorado, enamorado de tu amor Y de tu amor Y de tu voz Enamorado, enamorado de tu amor Enamorado, enamorado de tu amor Todo me gusta de ti Hasta cuando duerme con la boca abierta Muchas gracias amigo de MQ Radio 12 y 7 de la mañana 12 y 7 de la mañana ya hemos llegado Diana a la parte final del programa Hemos estado todo el programa con el gran Guido Aquí conversando, nos ha cantado Hemos contado sus anécdotas Ya sabes a quien se dedica la loca Por que nació ese tema Todas esas cosas hemos ido contando a lo largo De todo el programa Y tu lo has escuchado a través de www.mtradiotv.com Y también Las fotos y todos los detalles Los verás en nuestro Facebook En nuestra fanpage MT Radio Perú Y si sigues atento durante la semana Verás la publicación en el Youtube De este programa también Con Guido, así que pegadísimo Quédate a MT Radio Perú A nuestra fanpage MT Radio Y sobre todo a en vivo y en privado Así es, en vivo y en privado Y ahora vamos con otro tema musical Otro tema, así es Por acá en la producción Y por supuesto también nos están solicitando este tema El divorcio Claro, para que nunca lo hagan dos veces con la misma señora Y la señora no lo haga dos veces con el mismo imbécil Mentira, mentira Lo que ha unido Dios Que no lo separe el hombre nunca Solamente cuando se va a tomar sus chelitas Con todo cariño Con todo cariño para todos los amigos Para él y para él Canta tu amigo Guiler en MT Radio La combinación perfecta El divorcio Suena y dice así Hola, hola Lo que tú quieres es divorciarte de mi cariño Te vas con otro Porque presente Vivir mejor Porque soy pobre Te convencieron Que me dejaras Tendrás con otro Lo que tú quieras Menos amor De ninguna manera En la capilla Te has que amarme Toda la vida El Señor cura Y en tu sentadio La ley de Dios Dio la sentencia de estar unidos Hasta la muerte Si ahora te atreves A proponerme Que parezco Jamás Separada Te puedes ir A donde quieras Con quien tú quieras Te puedes ir Pero el divorcio Que el cariño No te robó Te puedes ir Te puedes ir Anda hablada de Lulí Con quien tú quieras Te puedes ir Pero el divorcio Y el pecado No te lo doy Te puedes ir Con quien tú quieras Mujer Anda vete con tu esposo Lo que tú quieres Es divorciarte De mi cariño Te vas con otro Porque pretende Vivir mejor Porque soy pobre Te convencieron Que en tu cara Tendrás con otro Lo que tú quieras Menos amor De ninguna manera En la capilla De la capilla de Pamplona Juro que aparte Toda la vida El señor Fue inventando La ley de Dios La sentencia De estar unidos Hasta la muerte Y ahora te atreves A proponerme Cama Separada Te puedes ir A donde quiera Con quien tú quieras Te puedes ir Pero el divorcio Porque el pecado No No te lo doy Hoy Hoy Te puedes ir A donde quiera Con quien tú quieras Te puedes ir Pero el divorcio Porque el pecado No te lo doy Te puedes ir Con quien tú quieras Ya sabes Te puedes ir A donde tú quieras Con quien tú quieras Para donde quieras Pero lo que no puedes dejar de hacer Es escuchar MT Radio A través de A triple de doble punto O si no Anda a verte con González ¿Quién es González? El que entra cuando tú sales Muchas gracias Gracias a ustedes amigos Muy contentos Disculpe que soy un poco loro Pero así es la vida Si no hay que chismosear También pensión Claro Así es Pero antes también tenemos Un par de saludos aquí Tenemos un saludo para Para Bartolo Díaz De parte de su amigo Guile del Rey Que tiene un saludo grande Para él Un abrazo Y también para Saludo para De cumpleaños Para Milagros Facio Milagros Que la pases muy feliz Si necesitas Alguien que te cante Por favor Estoy en oferta Tengo una rebaja De 50% Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Milagros Milagros Facio Amigos Muy buenas tardes Muy buenas tardes O muy buenas noches Hasta luego Chao Muchísimas gracias Y la palma Por supuesto Para nuestro invitado Señor Guiler ¿Quién estaba acompañándonos? Ahí está Salud Empieza la celebración Chupo con mi planta ¿Quieres más? La próxima semana Te daremos más La próxima semana Te daremos más En vivo y en privado Solo por MT Radio